Último curso del programa, Yuli. Sí, pero espérate, se me acaba de venir una pregunta a la cabeza. A ver. Si yo me vuelvo una muy, muy buena escritora, así como los autores que hemos visto, ¿tú comprarías mis libros? No. No los compraría porque obviamente me los tienes que regalar, pues. ¿Cómo yo voy a comprar tu libro? Y encima le tienes que poner tu truco. Ah, obviamente, con cariño para ayudar. Ya, claro. Pero ahorita cuéntanos un poco sobre el tema de RB. Ah, ya, pero te lo cuento por acá. A ver, ¿recuerdas que en el programa pasado hablamos sobre los dos primeros criterios de revisión del texto? Sí. Ya, pues te cuento que no logramos terminar. Y no me digas que hoy día vamos a hablar como 60 criterios más. No, la verdad es que solo falta uno. Así que si ustedes en su casa quieren saber cuáles, no se pierdan el siguiente video. ¿Solo uno? Sí. Vamos a verlo. ¿Te pasa que luego de escribir o dar un mensaje, no te quedas 100% conforme del resultado? Pues no hay problema, porque te hablaremos de unos tips bravazos. Es decir, los criterios para la revisión de un texto. Los criterios de la revisión de un texto son tres. El orden de las ideas, la noción de la oración mínima y el uso de la voz activa. A los dos primeros criterios ya los conocimos hace poquito, pero podemos refrescar las ideas más importantes. Con el primer criterio, el orden de las ideas, haremos algo bien simple. Ordenaremos cada idea y cada oración del párrafo de la más importante a la más monce, para que así sea más fácil de entender. Ahora vamos con el siguiente criterio, el segundo de ellos, la noción de la oración mínima. Aquí fácil sufrirá ese amigo tuyo al que le encanta florear, porque con este criterio de revisión, lo que haremos es convertir las oraciones que ya tenemos y que probablemente no son tan precisas ni tan cortas, en otras más simples. O sea, que si dijiste, mi hermoso amigo canino, de color parecido a la miel, se divirtió en un centro de esparcimiento donde se permiten animales, lo podemos transformar en, mi perro corrió en el parque. Y el mensaje sería muy, pero muy parecido. Ahora sí, ya nos podemos enfocar en nuestra estrella del día, es decir, el tercer criterio de revisión, el uso de la voz activa, que es bien simple. Solo debes dejar de lado las oraciones que están formuladas, redactadas, escritas o whatsappeadas en voz pasiva. Pero espera, si fácil no recuerdas qué es la voz activa y la voz pasiva, te jugamos esa info al toque. Lo que debe quedar claro antes de comenzar con los ejemplos es que una oración puede estar en voz pasiva o activa. Por lo tanto, a simple vista o escucha, nos parecerán dos oraciones totalmente distintas. Pero la verdad es que el significado es el mismo. No cambia nada, solo la forma en la que la decimos. En resumen, en la voz pasiva es el sujeto el que tiene la fuerza y el protagonismo. Mientras en la voz activa es el predicado el que resalta más en la oración. Ahora sí, veamos a este párrafo escrito en voz pasiva. Cualquier puesto de trabajo es conseguido por una alianza entre un sólido currículo y una buena entrevista laboral. La selección es lograda por el primero y la obtención por el segundo. En todo caso, como ya ha sido visto por nosotros, podemos improvisar una buena entrevista, pero no un buen currículum. En este párrafo sí que la voz pasiva y el predicado han acaparado la atención. Ya conocemos al tercer criterio, así que usemos la voz activa. Cualquier puesto de trabajo puede conseguirse aliando un sólido currículum a buena entrevista laboral. El primero logra la selección, la segunda la obtención. En todo caso, como ya lo hemos visto, podemos improvisar una buena entrevista, pero no un buen currículum. Como te has podido dar cuenta, en este nuevo párrafo algunas de las frases que se encontraban al final de una oración ahora abren las ideas. Así que ya cumplimos el tercer criterio, el uso de la voz activa. Entonces ya sabes, si quieres que tu texto sea entendido por tu profe, tu amigo o hasta por tu futbolista favorito, no te olvides de hacerle una revisión completa con los tres criterios que acabamos de repasar. Estoy de regreso, pero la pregunta que les traigo no es del curso de lenguaje, ni mucho menos de literatura. Acabamos de ver un nuevo tema de razonamiento verbal y es momento de la evaluación. Mi pregunta es, ¿cuándo decimos que una oración tiene voz pasiva? A. Cuando la fuerza del mensaje se encuentra en el predicado. B. Cuando la fuerza del mensaje se encuentra en el complemento directo. O C. Cuando la fuerza del mensaje se encuentra en el sujeto. B. Yo sí sé quién nos puede ayudar con esa pregunta. B. ¿Yo? B. No. B. Yo no. B. No, pero ya después te cuento. B. A ver. B. Pero estoy seguro que puede ser la alternativa C. B. ¿La C? B. Pero tú me explicaste ese tema. B. Es que no estoy seguro. B. Hace rato me dijiste que puedo, o sea, según tu explicación yo creo que es la A. B. ¿Segura? B. Sí. B. Confía en mí. B. Ya, mira, me voy contigo, ¿eh? B. Sí, es la A. B. Ok. B. Profe, ¿cuál es la respuesta correcta? B. La alternativa correcta es la opción A. Porque toda oración en voz pasiva recibe ese nombre debido a que el predicado toma protagonismo, a diferencia de la voz activa, en la que el sujeto posee mayor fuerza. ¿Ya ves? Yo le quería preguntar a la profesora, porque yo sé que ella es una experta en esto. Obviamente, pero tú me diste una explicación y yo también me volví una experta. No me acordaba, pues. Ah, pero ya, gracias, Yuli, gracias. Ahora sí, Yuli, ¿a cuál pasamos? A tu sección favorita. A mi sección favorita, ¿cuál es? Encuentra el error. Ahora sí, comenzamos con nuestra secuencia favorita. Yuli, préstanos atención, pues. Ah, ya, sí, justo porque estamos en esta sección, es que te cuento que estoy viendo un montón de horrores ortográficos en Facebook. Mira, son un montón. Ya, pero quieres hablar de uno de estos, ¿cierto? Ya, ¿qué te parece si corregimos este? No, este está peor, mira. Lea acá. Ah, cierto. Así que lo vamos a mandar a la pantalla. Para que vean cuál es el error. Vamos a ver. Y ya detecté el error. Lo que pasa es que cuando nos referimos a posibilidades, utilizamos la palabra posible. Exacto. En cambio, cuando empleamos la palabra probable, es cuando hacemos referencia a un mensaje que se puede comprobar. Totalmente de acuerdo contigo, Yuli. Entonces, quedó clarísimo. Ahora vamos a hacer un repaso de los tres cursos que hemos visto hoy día, que es almacenamiento verbal, literatura y lenguaje. Vamos a ver. Hoy aprendimos que... Hoy aprendimos que... La oración principal es una palabra o un grupo de palabras que funciona como núcleo. Su verbo se encuentra subordinado o incrustada. Su verbo se encuentra subordinado. En el video de razonamiento verbal aprendimos que... El uso de la voz activa dentro del párrafo es el tercer criterio de su revisión. El texto debe de usar con preferencia la voz activa sobre la voz pasiva, ya que de esa manera la comprensión del texto es más directa. Cuando la fuerza del mensaje está en el predicado, decimos que se está usando la voz pasiva. En cambio, si el protagonismo recae en el sujeto, posee voz activa. Y ahora sí, Yuli, hemos llegado a la parte final del programa. Estoy súper contenta porque hemos tenido un programa que nos va a ayudar muchísimo. Y sobre todo, le hemos pasado genial, ¿sí o no? Así es. Tres nuevos temas en los cursos que ya conocen. Lenguaje, literatura y razonamiento verbal. Y además, chicos, no se olviden nuestras redes sociales. Que yo se las voy a decir. Claro, nos tienen que seguir en Facebook como Tiempo para Aprender del curso de Comunicación Quinto de Secundaria. También tenemos Instagram. ¿Qué más? Twitter. Twitter y también todos los videos los pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ya lo saben. Y no te olvides de enviarle a Jordán un saludo muy especial para toda esa gente que nos acompaña programa a programa. Y bueno, chicos, con nosotros será... Hasta la próxima. Chao, chao.